El paracaídas y la cajita están como basadas en un globo aerostático, más o menos la idea. Un día yo salimos como a las 5 y media de la mañana y vi a su casa y ahí estaba bastante listo. Y ya nomás quedaba probarlo y tirarlo del cerro en los cruces de arriba hacia abajo. Y resultó bastante bien, así que estamos contentos. Nosotros hicimos un icosaedro, que es como una estrella así con varias puntas. Y porque la idea es que una de las puntas, cuando choque con el piso, se achate. Y ahí, bueno, la idea sería que no se rompa el huevo. Esa es la teoría. Desde los 7 metros, ¿qué es nuestra idea? Es muy importante que nuestros estudiantes no solamente desarrollen su formación tradicional, sino que también sean profesionales que en el futuro van a desarrollar su imaginación, su creatividad, porque necesitamos que nuestros ingenieros sean un aporte con soluciones nuevas, creativas y atingentes a nuestra sociedad.